...a talleristas. Hablamos de destacar que el trabajo que nuestros talleristas desarrollaron el día de hoy fue de manera desinteresada y gratuita. Por lo que voy a pedir un aplauso enorme para todos ellos. En Arte y Expresión Corporal, Liliana Abundes, de UPN, su sede, hallar. Un aplauso para nosotros. Con el taller Equidad de Género y Violencia de Género, Colectivo Pactos Violeta. Un aplauso para nosotros. La Ludoteca para Jóvenes y Adultos, a cargo de la licenciada Lua Rivera Figueroa, de UPN, sede, Cuernavaca. Un aplauso enorme. Los talleres de escritura. Una metodología para el diagnóstico socioeducativo y la intervención. A cargo de la doctora Alicia Valencia Reyes. Trabajando con el taller, Metodología para la incidencia pública, Carlos Francisco de Jesús González Sánchez. Incidencia y bien de la edición. A cargo del taller, Prevención de la Violencia en las Redes Sociales, es Erika Smith, Organización para los Proyectos de la Organización. En representación de la doctora Ibet García Montero, recibe la maestra Araceli Fuentes, del taller Herramientas para el Manejo de Conflictos. Estuvo a cargo del taller, El Aprendizaje Cooperativo como Herramienta para la Formación de la Identidad de los Interventores Educativos, Licenciada en Intervención Educativa, Jennifer Arias Reyes, para el objetivo de la doctora Ibet García Montero. Elaboración de un perfil comunitario utilizando datos del INEGI. A cargo del maestro Luis Manuel Juncos Quillane. Se reconoce la colaboración del maestro Evaristo Martínez Pérez, de la UPN Subceda Yala, quien tuvo a cargo del taller, Historia y Didáctica. A continuación, es un enorme placer y un profundo orgullo presentar la actividad siguiente. Panel de egresados. Impacto Profesional del Interventor Educativo en EPCA. Modera, el maestro Gonzalo Flores Mondragón. Pedimos a ustedes un fuerte aplauso para todos los talleristas que se despiden en este momento. Muchas gracias a todos.